Hagan lo posible por mantenerse despiertos y también por mantenerse alertas para que la Palabra de Dios pueda tener el efecto que Dios quiere que tenga en su vida. No estudiamos estos temas solamente por curiosidad hermanos, los estudiamos para poder crecer en el conocimiento de la Palabra y por medio de la Palabra desarrollar nuestra vida espiritual al máximo en estos tiempos finales. El mundo está entrando en una crisis que no creo que vaya a mejorar, sino que la situación mundial, claro, regional, local, se va a deteriorar aún más de lo que se ha deteriorado hasta ahora. Muy bien, vamos a orar, y que ya lo hemos hecho, pero a pedirle una iluminación especial del Espíritu. Padre, tú has dicho que nos has dado el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad. Él es el Maestro por excelencia. Él habita en nuestro ser y tiene acceso a las partes más íntimas, a nuestra alma, a nuestra mente, y te pedimos que el Espíritu Santo refine en este momento nuestra capacidad mental, que nuestra mente sea abierta a la revelación de tu Palabra y que podamos tesorarla, que podamos grabarla, para aplicarla a nuestras vidas en las fechas que se aproximan. Especialmente ese periodo de tiempo que tu Palabra llama la tribulación, o la gran tribulación. Y que podamos estar listos para enfrentar todas las artimañas del diablo, poderlas discernir y poderlas destruir, para que nuestro testimonio al mundo sea impecable y por medio de nuestra vida y nuestra boca, muchas almas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Obra en medio de nosotros hoy, Padre, que sea preciosa la presencia y que sea preciosa la comunión entre los hijos de Dios. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, esta mañana, a primera hora, las posiciones escatológicas. Hay dos métodos principales para estudiar la Palabra. Primero, se llama la doctrina en base a los pactos que Dios concertó con Israel y la doctrina en base a las dispensaciones que Dios estableció, no sólo para Israel, sino para la humanidad. Yo voy a, vamos a hablar hoy acerca de las dispensaciones. Yo no soy un dispensacionalista consumado. Creo que esa enseñanza acerca de las dispensaciones ha sido llevada a extremos, ha sido abusada, ha sido perversada, de tal manera que se han establecido muchas teorías equivocadas acerca de los eventos del pasado, del presente y del futuro. Pero necesitamos conocer estas cosas para poder llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Segundo, viene Cristo, posiciones escatológicas. Pasa, hermano. La primera lámina que ustedes verán ahí, hermanos, habla de las dispensaciones. Nosotros vivimos en un mundo de tiempo y espacio. Desde la creación del hombre hasta el juicio final se calcula que son siete mil años. Siete mil años. La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra en seis días. O sea, seis periodos de tiempo. No sé si fueron días literales porque la Biblia dice que un día es como mil años y en otro lugar dice que un año es como mil años. De modo que para Dios, les dije anoche, el tiempo no tiene mayor valor. Dios vive en un mundo en el cual no se miden el tiempo por medio de relojes ni por medio de almalarques. Dios vive en la eternidad. Y en la eternidad realmente no existe el tiempo. Pues nosotros vivimos en un mundo de tiempo y espacio. Un mundo material. Y nosotros sí tenemos que establecer tiempos definidos. Por eso es que existen segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Que vivimos en un mundo de tiempo y de espacio. Un mundo de tiempo y espacio más o menos siete mil años entre la creación y el juicio final. Ustedes notarán, hermanos, que hay dos a cada punta pues de la gráfica hay una no sé cómo se llamará eso elipse que dice eternidad. Eternidad pasada eternidad futura. De modo que el mundo de tiempo y espacio es como un paréntesis en la eternidad. El mundo de tiempo y espacio en el que nosotros vivimos es como un paréntesis en la eternidad con una duración aproximada de qué? Siete mil años. Hay siete dispensaciones sobre lo que han establecido los teólogos que van desde la primera dispensación que comenzó con la creación de Adán y de Eva que se llama que se llama la dispensación de la inocencia al pecar, al caer Adán, Eva a sus sentidos, sus conciencias fueron despertadas y se entró a una nueva época llamada la dispensación de la conciencia Esa es la número dos La tres es el empezó con la torre de Babel cuando Dios confundió las lenguas y los hombres que ya eran numerosos fueron esparcidos por toda la tierra Esa se llama la dispensación del gobierno humano la cuarta es la dispensación de la de la promesa que comenzó con Abraham cuando Abraham fue llamado La del gobierno humano terminó en el diluvio y más tarde después del diluvio uno de los grandes personajes que aparece en la escena mundial es Abraham y esa es la dispensación de la promesa Dios hizo le dio a Abraham promesa bajo juramento realmente hizo con Abraham un pacto que más tarde ratificó a Isaac y luego a Jacob y luego a José ese es el pacto abrahámico dispensación de la promesa con el surgimiento de Moisés Dios Dios hizo un nuevo pacto con Israel que es el pacto de la ley pero esa es la dispensación de la ley que es una de las más importantes que de Abraham hasta perdón de Moisés hasta Cristo son aproximadamente dos mil años dos mil años de Adán hasta Moisés dos mil años de Moisés hasta Cristo su primera venida la sexta dispensación es la dispensación de la gracia en la cual estamos actualmente también según los cálculos que han hecho duran dos mil años y eso quiere decir como lo dije anoche de que estamos aproximándonos al fin al final de esta dispensación con la segunda venida de Cristo se inaugura una nueva dispensación que es la dispensación del reino que tiene aproximadamente mil años eso lo vamos a ver en otra gráfica que lo voy a presentar enseguida de modo que desde la creación del hombre hasta el juicio final ¿cuántos años son aproximadamente? siete mil dos mil de Adán a Moisés dos mil de Moisés a Cristo dos mil de Cristo en su primera venida a la segunda venida y después mil años del reino milenial siete mil años pase a la próxima al ver es la dispensación está la creación del hombre y las siete dispensaciones que van desde inocencia conciencia gobierno humano promesa ley gracia y reino la que nos interesa en este estudio escatológico son las tres últimas o sea la ley la gracia y el reino por eso están enfatizadas en esta gráfica las otras solo se mencionan de paso pero las tres dispensaciones que las cuales hablamos más cuando hablamos de los eventos del fin son la dispensación de la ley dos mil años la dispensación de la gracia dos mil años y la dispensación del reino mil años nosotros nosotros estamos ya cerca del fin de la dispensación de la gracia de las puertas y la inauguración de la dispensación del reino este tiempo es crítico en la historia no solo de la humanidad sino la historia de la iglesia de nuestro señor jesucristo podemos hermanos pasar a la próxima gráfica posiciones escatológicas ese es el nombre de este estudio y lo pueden encontrar los que compraron el manual ayer se lo voy a indicar aquí en las en la página número 5 posiciones escatológicas cuantos trajeron su manual si lo si lo compraron ayer entonces busquen la página número 5 ahí está la gráfica existen tres escuelas principales de interpretación escatológica la escuela histórica que enseña que a los eventos narrados en los libros proféticos y en particular en Apocalipsis se han ido cumpliendo a través de la historia de la iglesia o sea en los últimos dos mil años nos llaman la escuela histórica esa fue prevalente después de la reforma hasta más o menos a el tiempo en que surgió Juan Wesley y otros que vinieron a darle un nuevo giro o un nuevo énfasis a la doctrina bíblica esa posición histórica la mantienen iglesias como la iglesia anglicana la iglesia preteriana son las iglesias históricas las más tradicionalistas que salieron de la reforma protestante bajo el liderazgo de Martín dutero la segunda es la escuela futuista esa es la que sostienen y propagan las iglesias de corte conservador entre ellas están la iglesia metodista la iglesia bautista la iglesia nazarena etcétera etcétera ellos sostienen esa posición futurista y hay otra escuela que no es tan conocida la escuela preterista hay un apóstol en Guatemala llamado Sergio Enríquez nombre muy respetable él tiene algunas iglesias aquí bajo su cobertura como la iglesia de Billy Wuster ellos sostienen que la mayoría de las teorías se cumplieron después de la primera venida de Cristo el primer siglo con la invasión de Israel la destrucción de Jerusalén y etcétera etcétera yo creo hermanos que es interesante que conozcamos estas cosas porque cuando uno estudia la escatología se va a encontrar con estas diferentes posiciones y si uno no las entiende puede que se confunda muchos accesamos el internet nos metemos a google buscamos los temas escatológicos y hay una diversidad de ideas que si uno no tiene cuidado se confunde y se da por vencido completamente y desiste uno de tratar de descubrir la verdad de estos hechos ahora yo personalmente me acerco más a la posición futurista a la escuela futurista y ustedes verán hermanos que ahí hay derivados en cuanto al milenio y en cuanto al arrebatamiento en cuanto al milenio hay tres posiciones principales miren el cuadro van a ver en la segunda línea dice en cuanto al milenio hay tres la premilenial que Cristo va a venir antes del milenio o sea antes de que se establezca el reino de Dios en la tierra segundo es posmilenial que Cristo va a venir hasta después del milenio que la iglesia va a establecer el reino de Dios y Cristo va a venir a recibir ese reino y entregárselo a su padre y la última es a milenial que significa sin sin milenio ellos no creen que va a haber un milenio sino que la historia va a continuar como está y entonces va a venir Cristo y vamos a entrar directamente a los nuevos cielos y a la nueva tierra ¿cuáles son las tres posiciones en cuanto al milenio? pre milenial que significa antes del milenio post milenial que significa después del milenio y amilenial que significa que no va a haber milenio nosotros creemos que Cristo si va a venir antes del milenio a establecer su reino terrenal o su reino milenial mil años de paz y de prosperidad en la tierra la tierra va a ser recreada va a ser un proceso bajo la influencia de Cristo y de su iglesia de tal manera que para el fin de los mil años la iglesia la tierra será virtualmente el paraíso que fue al principio cuando Dios creó la tierra de modo que hay tres escuelas en cuanto al milenio ¿cuáles son? la pre milenial que significa pre antes la post milenial que significa post después el milenio y la amilenial que significa que no va a haber milenio que la iglesia va a establecer el reino y entonces cuando ya el reino haya sido establecido por la iglesia la iglesia va a entregar el reino a Cristo y Cristo va a entregar el reino a su padre por ejemplo muchos cristianos hoy creen que nosotros debemos envolvernos en la política y tomar el poder terrenal en esta época han habido varios creo que Earl Polk de Atlanta Georgia sostiene que la iglesia debe gobernar la tierra en estos tiempos y ellos han animado a que diferentes personas que son cristianas se lancen a la se envuelvan en la política para ser diputados o senadores para ser presidentes por ejemplo en estos últimos años en Guatemala el apóstol Carlos Caballeros renunció a su iglesia para lanzarse a la política organizó un partido hizo campaña política cometió algunos errores como todos los humanos los cometemos su primer intento falló porque el partido no quedó oficialmente inscrito según intento falló porque lo boicotearon hasta última hora inscribieron inscribieron el partido ya era muy tarde para hacer la publicidad o la propaganda que era necesaria para ganar suficientes adeptos para que él pudiera ser elegido a la presidencia quedó como presidente militar que estuvo aquí hace pocos días en esa reunión que convocó el presidente Piñera y él escogió a Carlos Caballero como ministro de relaciones exteriores como canciller de la república pero hace unos meses o un poco más o un mes y medio o dos hubo un encuentro armado entre el ejército y la población indígena y hubieron varios muertos él hizo unas declaraciones a los caballeros que enfurecieron a los indígenas y ellos comenzaron a presionar al presidente para que destituyeran a los caballeros y eso ocurrió a principios de este mes pasado de enero que el presidente lo lo despidió del gobierno no sé si ese será el fin de su ambición política o no pero muchos creen que la iglesia debe tomar control de las naciones en este tiempo yo no creo que eso sea posible creo que va a ser esencial la presencia física del señor Jesucristo en la tierra al frente de su iglesia como ejército y como pueblo para establecer su reino en la tierra la tierra tiene que ser renovada tiene que ser recreada y eso va a ser un proceso que va a tomar casi mil años de modo que estudiemos estas cosas hermanos más entretenimiento ustedes tienen una gran material en google y en otros como llamamos los expertos en en computación servidores sitios portales y claro deben discriminar pedirle al Espíritu Santo que les des de la posibilidad o la facilidad de discernir que es lo que es de Dios y que no es de Dios bueno ahora notemos hermanos que debajo de esto hay las pociones catológicas en relación a que al rato o al arrebatamiento de la iglesia allí aparecen cuatro teorías diferentes la primera se llama la teoría pre-tribulacional pre-tribulacional que Cristo viene antes de la gran tribulación la segunda es la meso-tribulacional que enseña que Cristo va a venir a la mitad del periodo de la gran tribulación o sea a los tres años y medio la post-tribulacional que Cristo va a venir hasta después de la gran tribulación y la cuarta se llama la pre-ira que Cristo la iglesia va a estar en la tierra durante toda la gran tribulación pero que Cristo va a venir va a arrebatar la iglesia antes de que la ira de Dios sea descargada sobre la humanidad de modo hermanos que necesitamos mucho cuidado para no caer en extremos en errores una cosa que le voy a decir esta mañana es que no podemos ser dogmáticos en cuanto a nuestras creencias en relación a la segunda divinidad de Cristo Jesús yo cuando vengo a un seminario de estos expongo lo que creo pero no impongo lo que creo pero lo que tienen que hacer es analizar las enseñanzas y determinar delante de Dios si las va a adoptar o no las va a adoptar ese es un proceso debemos ser muy muy cuidadosos para no caer en extremos peligrosos que nos van a separar del resto del cuerpo de Cristo pretribulacionalistas premilenialistas son bastante insistentes en afirmar que lo que ellos creen es la absoluta verdad y que y no que entre ninguna relación con personas que difieren de ellos yo no creo hermanos amados que estas doctrinas escatológicas deben levantar barreras entre nosotros necesitamos relacionarnos con hermanos que creen diferente o creen opuesto a lo que nosotros creemos para examinar sus enseñanzas a la luz de la palabra iluminada por el espíritu para ir determinando cuál es la verdad y cuál no es la verdad el diablo quiere mantener al pueblo en confusión para que no se prepare para los eventos finales en realidad el diablo nos quiere agarrar desprevenidos y la doctrina que es popular aquí en Chile y casi en todo el mundo la teoría del rapto pre-tribulacional pre-milenial ese tiende a adormecer el pueblo de Dios así me han dicho pastores me han dicho cuando yo quería hablar de algo diferente no, no, no me hable de eso no me interesa porque yo sé que cuando estas cosas ocurran yo ya no voy a estar aquí me voy con él me voy con él me voy con él y yo no me quedo me voy con él y a mí qué me importa qué va a ser el anticristo durante la gran tribulación o qué va a ser Dios durante el día de la vida yo no voy a estar aquí y esa es una actitud que es repudiable porque hermanos amados la verdad es que vamos a estar presentes y vamos a tener activa participación en los eventos finales no caigamos en lo que yo llamo el escapismo de tratar de huir de tratar de escondernos o apartarnos porque la verdad es que sí vamos a tener participación activa en muchos de los de los eventos de los fines de los tiempos y es porque que estudiamos estas estos asuntos con el cuidado que merecen para acercarnos lo más posible a la verdad de la palabra de Dios como les dije anoche un pastor indígena hace algunos años en una reunión en que estamos hablando de esos temas dijo hermanos yo estoy cansado de tanta teoría estoy confundido yo quisiera que alguien nos viniera a decir la verdad de los hechos y eso me incluyó sobre mí para que yo estudiara con más cuidado la palabra para no ir diseminando falsas esperanzas hacer a la gente adormecerse distraerse porque cuando estas cosas sucedan hay de los que no se han preparado con previa anticipación ayer dijimos prepárate para venir al encuentro con tu Dios si yo sé que mañana tengo un viaje de unos dos meses a Norteamérica y a Europa ¿qué debo hacer anticipadamente? yo no espero una hora para empacar mi maleta uno o dos días antes empiezo a seleccionar la ropa que voy a llevar y la voy apartando la voy doblando de modo que la noche antes del viaje empaco mi maleta y estoy listo para irme al aeropuerto a subir al avión que me va a llevar a algún lugar de la tierra es un error no prepararse la última hora tirar unos trapos ahí en una maleta que no han sido ni planchados ni ni doblados en el proceso se le va a olvidar su máquina de rasurar se le va a olvidar pasta de dientes todo ahí que lo separando y colocando en un lugar donde uno pueda revisar antes de empacar la maleta para ver que uno lleva exactamente lo que va a necesitar durante el viaje si no estando en otro país va a uno tener que comprar nuevamente esos materiales y quizás a un precio mayor bueno entonces ya vienen las posiciones hay tres escuelas la histórica la futurista y la la preterista hay tres posiciones en cuanto al milenio la pre pre milenial la post milenial y la a milenial y hay cuatro posiciones en cuanto al atrebatamiento la teoría pre tribulacional la meso o mid tribulacional la post tribulacional y la pre ira esa es una teoría nueva que surgió hace unos tal vez tres, cuatro cinco años enunciada por un predicador llamado mancampe etcétera etcétera bueno pasemos a la siguiente hoja que todavía es una explicación hermanos de lo que estamos hablando ahorita preparándonos para el estudio posterior segunda venida de cristo en relación en relación al milenio la posición pre milenial allí se ven hermanos amados los dos reinos digo los dos dispensaciones la dispensación de la gracia la dispensación del reino y esa postura enseña que cristo va a venir después de la dispensación de la gracia pero antes de la dispensación del reino lo ven y pueden leer la red está un poco pequeña para el tamaño de este auditorio segundo la posición post milenial enseña que después de la gracia la iglesia promueve el reino establece el reino y que al fin del del periodo del reino cristo vendrá para recibir de manos de la iglesia el reino con el fin de entregárselo al padre y la tercera posición como usted puede ver solo está el círculo rojo no hay círculo amarillo porque ellos creen que no hay milenio no hay reino milenial sino que la iglesia y el reino son una y la misma cosa la iglesia establece el reino y cuando cristo venga le entrega el reino al señor jesucristo tiene el juicio final y se inauguran los nuevos cielos y la nueva tierra bueno esto es un poquito más de aclaración a los temas que estamos tratando ahora entremos a una nueva gráfica que se llama las dos edades que son este siglo la dispensación de la gracia y aquel siglo la dispensación del reino le damos Lucas 20 tiene su biblia yo le invito a que abra en ese pasaje Lucas 20 34 a 36 que dice ahí entonces respondió Jesús les digo los hijos de este siglo habla de este siglo siglo actual o sea la edad la época la era actual la palabra siglo en la biblia no significa necesariamente 100 años como significa hoy sino es un periodo de tiempo más o menos largo los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento el hombre se casa la mujer es dada en casamiento más los que fueran tenidos por dignos de aquel siglo el siglo venidero y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento porque no pueden ya más morir han alcanzado la inmortalidad porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección bueno esto necesita un poquito de explicación lo primero que debemos notar es que hay dos siglos o sea dos épocas definidas este siglo que es la dispensación de la gracia y aquel siglo que es la dispensación del rey para los hijos de este siglo por ser seres humanos de carne hueso y sangre un cuerpo físico natural se casan y son dados en casamiento pero los hijos de aquel siglo del siglo venidero que tendrán ya un cuerpo como que ha sido transformado ha sido glorificado un cuerpo que es un cuerpo físico pues de aparentemente de otra consistencia dice que no se casan y son dados de casamiento anoche le dije a los presentes de que un joven me dijo entonces ya a mi no me interesa saber nada acerca del milenio yo enseñé que en el milenio los que son dignos de resultar con Cristo y entrar al milenio con su cuerpo ya transformado glorificado no se casan y son dados en casamiento eso quiere decir que no van a haber relaciones sexuales son iguales a los ángeles cuando hemos estudiado la doctrina angelical hemos dicho que los ángeles no hay ángeles machos ni ángeles hembras o sea no hay ángeles y ángelas los ángeles no tienen relaciones sexuales entre sí algunos piensan que en el diluvio ángeles tomaron cuerpos y se entablaron relaciones sexuales con las hijas de los hombres ¿se acuerdan que dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y nacieron personas de gran estatura los nefilí por ciertas alteraciones genéticas ahora ¿quiénes eran los hijos de Dios que entraron a las hijas de los hombres? bueno algunos creen que eran ángeles que se encarnaron en cuerpos de hombres de aquella época y los ángeles sí pueden tomar posesión de un cuerpo igual que los demonios pueden tomar posesión de un cuerpo los demonios para muchos son ángeles caídos y ellos solo tienen las propiedades que tienen los verdaderos ángeles pero las usan para mal y no para bien entonces algunos creen que eran ángeles y se puede probar en el libro que a los ángeles se llama también hijos de Dios pero hay otra creencia que lo que se llama la teoría de las dos creaciones que la creación de Génesis 1 es diferente a la creación de Génesis 2 el hombre de Génesis 1 fue creado de la nada el hombre de Génesis 2 fue formado el polvo de la tierra y si ustedes le hacen un estudio comparativo entre Génesis 1 y Génesis 2 van a ver marcadas diferencias que podríamos nosotros decir que nos aseguran que realmente hubieron dos creaciones Adán fue de la segunda creación fue hecho del polvo de la tierra y ella fue hecha de la costilla de Adán en cambio en Génesis 1 dice que Dios creó de la nada al hombre y creó al hombre de la muerte a la misma vez ustedes pueden ver eso en Génesis lean estudien esto es muy interesante este estudio hermanos entonces dicen que lo que sucedió es que las dos creaciones comenzaron a mezclarse que no era plan de Dios y eso trajo la degeneración o depravación donde encontró Caín su mujer Adán y Eva tuvieron hijos Caín y Abel después C pero no habla de que Adán haya tenido una hija el mundo dice si tiene que haber tenido una hija y que Caín se acostó con su hermanita y la embarazó eso es incesto que Dios no aprueba ni aprueba hoy entonces de donde consiguió Caín su mujer pues dicen que Caín fue a a una lejana tierra donde habitaban los hombres de la primera creación y ahí encontró su esposa y entró con ella y por qué hubo hijos con ella y que por lo tanto las dos creaciones se empezaron a mezclar y eso trajo una contaminación la humanidad se depravó se degeneró lo que obligó a Dios a juzgar el gloria fue resultado de ese intercambio entre los hijos de la primera creación y las mujeres de la segunda creación bueno sea como sea nosotros hay algunas cosas de la Biblia que todavía son misterios podemos opinar pero debemos hacerlo en tal forma de que no estamos tratando de imponer nuestro punto de vista expongamos pero no impongamos muy bien hermanos entonces miramos esta gráfica otra vez las dos edades hechos 20 del 34 al 36 habla de que de este siglo y de aquel siglo el siglo venidero y hay otras porciones bíblicas que ahí hablan de lo mismo hermano lea Mateo 12 32 por favor 12 32 a cualquiera que digiere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero ahí habla de los dos siglos o las dos edades este siglo y el siglo venidero también efesios 1 21 dice jesucristo se sentó a la lista de dios en los cielos sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el siglo venidero vemos pues hermanos que la biblia habla de dos edades siglo actual siglo venidero el siglo actual es la dispensación de la gracia y el siglo venidero es la dispensación del rey debemos ponerse esto para saber donde colocar ciertos textos bíblicos donde es que encajan sin forzar el conocimiento bueno notemos en el lado izquierdo hermanos que habla dice 6 este siglo presente siglo es la dispensación de la gracia y ahí hay varios textos vamos a leer algunos de ellos Galatas 1 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre el presente siglo este siglo el siglo actual es como bueno o malo siglo malo Jesucristo se dio sin reserva a Dios para sufrir morir a fin de que nosotros podamos ser librados del presente siglo malo por eso que la palabra de Dios nos prohíbe en una relación íntima con el mundo actual la amistad con el mundo con el ciclo actual es enemistad para con Dios y debe haber diferencia entre los hijos de Dios y la gente que es inconverso pero hoy en día hermanos cuesta distinguir creo que anoche también dije que hoy los creyentes adoptan todas las modas todo lo demás del mundo nuestros placeres son los placeres mundanos diversiones son las diversiones mundanas casi no hay ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los que la Biblia llama los hijos del maligno los hijos del diablo necesitamos hermanos amados saber que cosas debemos de eliminar de nuestras vidas para irnos santificando y preparando de esa manera para la segunda venida de Cristo Jesús leamos también Romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no os conforméis a este siglo es una prohibición y sería bueno que algunas personas aquí presentes hoy tomaran nota de esto quiera que no el mundo ha infiltrado la iglesia el mundo es el que está estableciendo ciertos patrones que conductan aún dentro de la iglesia que son repudiables a la luz de la palabra de Dios según de Timoteo 4 10 porque Demas me ha desamparado amado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica presente fue a Galacia y Tito a Damasia Demas me ha dejado amando que se dejó seducir por el mundo y muchos jóvenes hoy están cayendo en el mismo error criados en hogares cristianos teniendo una base cristiana a la cual deben aferrarse y sin embargo se sienten atraídos y seducidos por el mundo y abandonan los caminos de Dios para meterse en toda clase de costumbres que corrompen el alma y llevan a la perdición eterna también lo que pasa está en Tito capítulo 2 versículo 13 y 14 creo que es 12 y 13 o 12 y 13 enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo a la luz de la segunda venida de Cristo que tenemos que hacer dice el versículo 12 que debemos que renunciar es un acto volitivo debemos renunciar a que cosas a los deseos mundanos para vivir en este siglo en una forma sobria y justa y pinta o sea la palabra de Dios nos enseña claramente hermanos que nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones en vez de involucrarnos en el mundo debemos apartarnos del mundo y todas sus contaminaciones para vivir una vida diferente que la que viven las personas que forman parte de este mundo actual ahora viene el siglo el segundo círculo aquel siglo el siglo venidero que es la dispensación del reino y ahí hay algunos textos que debemos leer Hebreos 2 5 y Hebreos 6 5 porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando Dios no sujetó a los ángeles el siglo venidero ¿a quién lo va a sujetar? a Cristo y a su iglesia los ángeles van a jugar un papel secundario a los escogidos en conquistar la tierra en recrear la tierra en establecer el reino de Dios en la tierra dice los ángeles no sujetó a los ángeles el mundo o el siglo venidero ahora 6 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero los poderes del siglo venidero nosotros podemos ahora participar en los poderes del siglo venidero pero si después de haber participado los poderes del siglo venidero echamos paz atrás la Biblia dice que ya no queda esperanza ahí está bien bien claro en el versículo anterior porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial que es la salvación y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustar la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron o sea cayeron de la gracia es imposible que sean renovados para arrepentimiento ese es el peligro con las cosas de Dios hermanos no se puede juzgar algunos creen digan acusan de la misericordia de Dios viven una vida cristiana mediocre viene un tiempo de fiesta en el país y se van a tomar y se van a bailar y se envuelven todas las cosas del mundo y creen que pueden fácilmente arrepentirse y volver a la comunión con Dios y con la iglesia no es así ¿por qué? porque Dios no puede ser multado no podemos juzgar con Dios y presumir con la gracia y con la misericordia de Dios debemos afirmarnos debemos consagrarnos y tomar la vida cristiana en serio para poder ser dignos estar prestos y listos para participar en el reino de Dios que está por establecerse en la tierra entonces ven ustedes hermanos amados que allí están los dos círculos y el primero tiene dos mil años más o menos de duración y el seguro tiene mil años de duración ahora hay un punto que se llama el fin de este siglo es la columna que está en el centro y leamos algunos versículos en relación a esto Mateo 24 3 y estando el sentado en el de este siglo Gracias por ver el video.